En la vida, conoceremos cerca de 80.000 personas. Siéntense los que no saben cómo me dicen. Siéntense los que no sabían que en el colegio me decían guaui. Si nunca me has visto llorar. Siéntate si no lo hemos visto hace tiempo. ¿Nos tomamos un café ahora? De todas las personas que vas a conocer, solo algunas se volverán especiales. Nuevo Nescafé, fina selección. Para los momentos que importan.